Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos, tengo un nuevo capítulo de The Universe Sim Esta vez, esta vez, sí, porque en el capítulo pasado se me liaron los cables y dije Planet Coaster No, no y no, es The Universe Sim con nuestro parche 0.0.29 Y acabo de ver que aquí tengo a un nugget para curar Así que vamos a ver donde tenemos los poderes, antes de nada Y a ver si podemos evitar la catástrofe Porque no teníamos agua, ahora empezamos a tener, pero bueno Vamos a mejorar esto Y tenemos muchas cosas para construir Cabaña de piedra, cabaña de piedra, en serio O sea, se están yendo por los cerros de Úbeda ¿Qué pasa? ¿Qué teníamos aquí para hacer? Bunkers, pero no, 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 me acuerdo que los bunkers eran chunguis, ¿vale? Bajaban la felicidad mucho, ¿no? Lo siguiente, queda un hueco, nada, vamos a esperar a que haya más huecos Vale, las estas están funcionando Esperemos que esta vez no se nos jorobe y pueda funcionar todo con agua tranquilamente Hemos ganado otro adepto Guay Por aquí dijimos que nada Torre de vigilancia Y pozo, vale Por aquí no han construido nada Esta era la escuela Vale Ah, claro, porque este es el cementerio Vale, 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 vale Vale, voy a darle rápido Porque... Rápido Y a ver que... Que adelanten algo, tío Porque... Están un poco... Que no Vale, pues vamos a ponerla así Porque tenemos una de bosque Una de... Pradera Con esta Y una de... ¿Cómo se llama? De desierto Así que vamos a... Telekinsis ya la tenemos Vale Ah, pero no quiero ayudarlos No quiero ayudarlos Porque ya me están temiendo Otra vez Y quiero ser amada Quiero ganar puntitos rápido Que no vamos mal de puntos Pero ya sabemos todos que esto se acaba Como si nada Vale, ya están haciendo esto ¿Qué les pasa con las caritas aburridas, tío? Vale Eh, eh, eh Porque hay infelicidad La torre de vigilancia Chungo Joder O sea que eso me ha bajado Puntos Pues mira Vamos a hacer una cosa Total, mira Las torres ¿Qué quieres que te diga? Y si nos pasa algo Pues nos pasa algo Pero teniendo puntos Eh... Teniendo puntos Malo será que no podamos Vengar a nuestros A nuestros Knights No lo sé Se me está Se me está descontrolando Todo Bastante Pero bastante Todo Que no me acordaba Los estes Vamos a dejarlos Solo para lo que son Uno era piedra refinada Y el otro era Madera refinada Que es lo que estoy haciendo ahora Y... ¿Qué se puede mejorar? Espera Vale Por aquí no viene Así que que empiecen a trabajar otra vez Eh... Vale Cuando tengamos más material Nos pondremos a hacer Eh... La mejora del agua Me está preocupando esto Eh... Me está preocupando esto Pero además están creciendo Un ritmo bastante Preocupante Aquí hay otra choza Ya me dirás Se me está descontrolando Bastante Cabaña de piedra Uh... Que rompo la pantalla Oye Vale Vale Esta está chungui Vale Ah, esta también Vale, 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 vale La granja me la acabáis Por favor No es tan complicado ¿Vale? Y las escuelas A ver No sé De momento La posibilidad de concebir gemelos Aumenta Y podemos seguir investigando Vale Vamos a ir a Son siete minutos Tío A velocidad Esta no me la dejó Ah... Bueno, pues la siguiente Esta Para que vayan un pelín más rápido Porque es que son un poco lentorros Vale Utensiles de cocina Está Y dijimos que vamos a hacer esto Así de este lado Por arriba ya lo tenemos todo Lo siguiente sería ir a estas dos Que no sé si tendría que hacer mejora por cosa O si ya lo tengo estudiado Y aún no he mejorado los pozos Me lo mejora ya Todo a la vez Vale, la escuela se ha completado Entonces Vamos a Asignar A Del zumo Así que la escuela Es open ¿Ok? La escuela es open Pero quiero que me acabéis esto Por favor Necesitamos otra granja Y al paso que vais ¿Qué almacén? Ay, Dios Calda, eres demasiado mimosa Que me encanta, pero... Pero... Calda Eres una cotilla Una cotilla ¿Eh? Una cotilla ¿Qué? Sí, estoy cuidando los nuggets No me tiras tanto mimo Tanto mimo Venga, abajo Pochocha Que eres una pochocha pesosa Vale Uh ¿Qué ha terminado? ¿Qué ha sido eso? A ver Vale, la granja está Entonces Vamos a asignar a un nugget A esta Y vamos a elegir cultivo Eh... Pradera La manzana esta, tío La manzana esta La manzana esta Que compensa bastante Vale, ya están construyendo chozas por aquí Joder ¿A qué paso van? Ah, y la escuela está acabada Así que vamos a mandar a este Que aunque se duerma Pero por lo menos que le dé clases a los niños Y... ¿Cómo va la cosa? De momento la cosa va marchando, ¿no? Archivo 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 Vamos ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se asustan? Porque ahí va Hay fantasmas Pues vaya Ya ves tú Vale La granja está trabajando De putísima madre Entonces Tenemos bastantes reservas De madera y de piedra Bueno Refinada No tanta Vale Ya estamos con castigo divino Así que vamos a hacer Agua hervida Este no es interesante Y este Son siete minutos Pero es un veinte por ciento Que se reduce Y El siguiente Será entretenimiento Y luego Musculos enormes Almacenes También tenía que mejorar Los almacenes Jopetas Es que ahora se nos acumula Eh, eh Ha bajado la criminalidad El crimen El crimen Es casi Inexistente Gracias A la felicidad Extrema De la gente Eso Mola No No Vale Eh Pozo Almacén Tío Es que Tengo que hacerlo todo Eh O sea Que nada Este otro También estará En la mierda Está llegando El invierno A ver Como lo pasamos Este invierno No, perdona ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Está Está llegando El invierno ¿No? Se está acercando Se está acercando A ver ¿Qué tal vamos Con Con el agua Esta vez? Porque al final Son tres granjas Uh Nuevas elecciones Nuevas elecciones Espérate A ver Eh Enfoque religioso Los nuggets Se centran En la religión En la religión Que en la investigación Producción de puntos De creador Más 15 Tasa de investigación Menos 30 No Eh Asistencia médica Los nuggets Prestan más atención A la medicina Ruth El tiempo de preparación De alimentos De medicamentos Un 90% Pero bueno Y los nuggets Pasan menos tiempo En la escuela No, no Vamos a darle A este Al de la medicina A ver ¿Qué tal? Una pizca De iluminación Perfecto Tenemos dos huecos Que Voy No sé si voy a usar Para estos dos O de momento Los pozos Van bastante Decentes Vale Voy a ir a Entretenimiento Y almacenes Antes de seguir avanzando Por la línea Hacia adelante O sea Antes de seguir Por aquí Prefiero Darle tiempo Porque este ya son 5 minutos 10 30 15 Esta 5 4 y pico Pero para esta Antiseptis 5 años Más de Vida Resistencia 10 minutos 10 Que aquí ya Los tiempos Empiezan a Empiezan a Este es nuevo Tío Este es nuevo Que guay Próximamente Vaya Este si que lo tenemos Y próximamente Ministerio de Energía Luego Cuando lleguemos Aquí Iré por la Energía Eólica Que será La más limpia Y a ver Que nos deja Hacer De aquí Pero No sé Hasta aquí Si Por lo que veo Por culpa Del police station Esta también Porque tiene Prisiones Y esta también Lo que pasa Que tendremos Que tirar Por una Por otra Creo Al estar En blanco Vale Esta Centros De rehabilitación Y esta La prisión Casi que voy a Optar por la Ciencia de la Paz Pero bueno No lo sé Y Creo que Vamos a No tener Mucho más Porque por aquí Es todo Próximamente Ya Si Hidrología Me deja Pero Si no Tengo Esto No sé Yo Cómo Me dejará Esto También Lo tendríamos Igual Que esto Pero No sé Yo Igual Igual Esto Supuestamente Lo tendríamos Y este No Habrá Habrá Que ir Viendo Habrá Que ir Viendo Me ha saltado No No me ha saltado Muelle de pesca Ahora si Me ha saltado Un aviso Ya decía yo Que tardaba Un poco Bastante En saltarme Los avisos Vale Muelle Muelle de pesca Vamos a Curarlo Este Pozo Creo que Lo voy a quitar Lo voy a tirar Porque tienen aquí Y por aquí Lo están construyendo Entonces Me parece Vale Me parece un poco tontería Básicamente Y lo de la medicina Que terminen Que tarden mucho más en medicina Me da igual Porque al final Los estoy curando yo Cuando veo hueso roto Ya los curo yo Tenemos más creyentes Están Very 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 Happy Las escuelas Dan Mucha felicidad Por lo que veo La conservación De alimentos Ya está Así que A ver Donde estábamos Vamos a hacer este Antes de que se me olvide Porque nos va a mejorar La pesca Y eso es bastante importante Que es comida Al final Al fin y al cabo ¿Cómo está Este almacén de comida? Está Está ahí Ahí Está A tope A tope Vale Vamos a mejorar Este De momento Vamos a ir mejorando Los pozos Y demás Porque si no Lo que de momento Voy a esperar Van a ser Los depósitos Aquí no podía Ah si ¿Ves? 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 Ya decía yo Que me estaba Que me estaba Sí Podemos poner Eh Tutichu O tututi O como sea O tisuti Tiene una lesión grave La vamos a curar Porque la pobre No tiene culpa No sé que son Esos toques Del clean Ese que se oye Pero bueno Vale Otros dos Que se casan ¿Por dónde están Creciendo las casas? Por favor Dime Este es el pozo Vale Llegamos a la primavera Ya se pueden volver A poner a la pesca Este tenemos Sí Teníamos Hasta Nugget Vale Agua hervida Está Dijimos Que el siguiente Sería este Y ahora estoy Dudando Entre hacer Estos dos Que son Siete minutos Y siete minutos O Este cuántos son Cuatro minutos Y siete minutos Pero voy a tener que hacerlo Quizá haga primero este Que nos da Más dos de poder O sea De fuerza Supongo Están haciendo aquí Casas Cabaña 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 Esto es nuevo Antes hacían Poco Ahora hacen Demasiado Junto Todo Pues al final Voy a tener que hacer Aquí un pozo Al final Voy a tener que hacer Aquí un pozo Para estos Vale Comidas grupales Está Entonces Habíamos dicho Que El levantamiento De pesas Aunque habría que tirar Por Biología Botánica Vamos a hacer así Vamos a hacer así Primero Y la fuerza Y eso Ya Que venga Después Y tal Así Que Mientras Esto se va Haciendo así En progreso Mira Ya van creciendo Por aquí Tenemos las Granjitas Todo va Ya me hicieron La nueva De madera Aquí Ah no Están en proceso Vale Bueno Por aquí De momento Han parado De expandirse Pero De momento La cosa Pinta bien Parece ser Que hemos Frenado Ese Ese fallido De agua Del Del Otro Coso Aquí que ha muerto Alguien Y no lo han venido A recoger Cosos Y A ver Si van a recogerlo Ahora Si creo que si Espera Eh A ver A ver Antes vamos a subsanar Estas cositas Vale Con lo que deduzco Que dentro de poco Está ya La La Tal Vale Pues Uff Mira Otro que Creen Somos muchos Y pocos Que creen En mi Malo 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 Pues nada Esto le queda Poquito Ya Vamos a A dejar el capítulo Aquí por hoy Con este progreso En el que Por lo menos Hemos Mejorado El problema Del Agua O sea Hemos pasado un invierno Con una granja Mayores Y sin problemas De restricción Como la vez pasada Que no sé Por qué pasó Sinceramente Pero Pero bueno Así que Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Así que Besitos Adiós Adiós